Lo mejor del género urbano, que es lo que tú dices, Radio Show. ¿Al que tú no sabes lo que estás haciendo con Mr. Joseo? Al que no sabe quién es Mr. Joseo es Angelo Perrone, Bujía, Dr. Joseo, Mr. Joseo. ¿Cuántos nombres son? Tírame ella, ella se la traga. Ella se la traga, te lo van a tirar ahora. Tírame ella se la traga. Informe, Kiki. Yo fui maquill. Óyelo ahí. Saludos a la homi.com. ¡Más cimenta! Naomi la más pere en este video. Muy dura, muy dura. Claro, Naomi. Pues bien, como te seguía diciendo, yo fui maquillista oficial de este video. Y un par de ideas para que el video fuera más maldito de la cuenta. Busqué unas cuantas chicas y esto estuvo presente Bella Carolina y Yelizalora. Bueno. Las cuales nunca tuvieron juntas. No se llevan bien. Por problemas legales y problemas de galleta que esas mujeres tienen. Tuve la oportunidad de maquillarla a las dos. ¿Cómo? Yelizalora decía que si nos sacan a Benja, ella no iba a estar. Y después decían Benja que ni si nos sacan a Yelizalora, ella no iba a estar. Bueno, mi amor, pues te cuento y te digo que producción, mi trofeo, Angelo Bujía, Angelo Peroni, como sea que llegaba el niño, decidió dejar a Benja Carolina. Por más que la pobre Benja, hay que decirlo internacionalmente, Benja es la que vende. Ay, ¿cómo quedó Yelizalora? Mala, mala, mala. Como un catarro de siete de diez. Ay, Dios mío. Ella es más venenosa que yo. Ay, Dios mío. ¿Tú? Ay, ¿cómo tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Radio Show. ¡Ale sofoque! Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.